Mira, lo que me tengo es que decir, dímelo ya, porque me tengo que ir esta tarde ¡Ay, no te hago ancho! ¡Ya te lo voy a decir! ¿Quieres que te lo diga? ¡Dímelo! ¿Te lo digo? ¡Sí, dímelo! ¡Te lo digo, eh! Oye, ¿por qué te acercas tanto? Sí, dímelo ¡Cuán chistico el profesional de la BMX! ¡Turán, turán! ¡Madre mía, tremendas habilidades! ¡Este que tengo! ¡Salto hacia el puente! ¡Santa madre de Dios! ¡Soy genial! ¡Toma, toma! Voy a pasar por todo el hospital ¡Van a ver! ¡Tome! Hay un cristal aquí ¡Vamos! Una vueltecita por acá, una vueltecita por allá Y voy saliendo por donde los bebés Bueno, por aquí no se puede salir Me metí al hospital y todo eso ha sido re ilegal Pero me gusta porque me gusta la adrenalina ¡Soy genial! Ahí voy, ahí voy, ahí voy Vamos a ver, vamos a ver si puedo hacer un pequeño brinco Por aquí ¡Toma, toma! ¡Eso ha sido increíble! ¡Y toma! ¡Oye, oye, oye! ¡Nada mal! ¡He montado columpio con la bicicleta! ¡Esto está increíble! ¡Esto está increíble! ¡Mírenme! ¡Mírenme! ¡Algo más extremo que esto! ¡Nada! ¡Toma! Chicos, el día de hoy he quedado con Catanuncia ¡En el parque de BMX y patinaje! ¡En el parque de BMX y patinaje! Entonces quería impresionarla Así que estoy practicando Pero me está saliendo muy bien Yo quería impresionarla Pero con esto la voy a hacer sorprender ¡Uy, te lo mega sorprender! ¡Miren, miren, miren! Yo voy a llegar por aquí Yo voy a llegar por aquí ¡Cata! ¡Woohoo! ¡Vámonos! Ya voy llegando, ya voy llegando, ya voy llegando Cuando me vea Catanuncia ¿Dónde queda el parque de la BMX? Se me ha olvidado, chicos Pero bueno, creo que era por aquí Vamos a dar una vuelta Mientras tanto sigo practicando ¡Tum, tum, tum! ¡Tres brincos! En la esquina Y, oye, ya me preocupa ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ay, la veo! ¡Ay, la veo! Creo que era ahí ¡Cata Anuncia! ¡Mira esto! ¡Oxerva, oxerva, 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 oxerva! ¡Oxerva, oxerva! ¡Uuuh! ¡Tum! ¡Malísimo! ¡Mira esto, Juancho! ¡Súper extremo! ¡Tien la saltura, nido! ¡Uy! Se cayó ¡Malísima, Catanuncia! ¡No hay nada como yo! ¡Soy súper extremo! ¡Ay, Catanuncia! ¡Cuancho, pelando me vas a ganar! ¡Y es que eres muchísimo mejor que tu bicicleta! ¡Qué mentira! ¡Mírame a mí! ¡Ah! ¡Que tienes escape! ¡Pues yo también tengo un skate y más bonito que el tuyo! ¡Mírame! ¡Tú tienes ahí un cacharrito de música para llorar! ¡Que no se escuche tu llorera! ¡Pues claro que tengo un cacharrito de música! ¡Vamos a una carrera entonces! ¡Vamos a una carrera a ver quién es más rápido en patineta! ¡Pues sí, es obvio que soy yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que es obvio que eres tú! ¡Pues el primero que llega a casa! ¿Has visto que de acá se ve tu casa? ¡Sí! Bueno, a la mía, a la una, a las dos y a la estrella! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Oye! ¡Lenta! ¡Pues no! ¡Pues no vuelto y todo esto! ¡Lentejita! ¡Oye, eres demasiado lenta, Cata! ¡Aterate! A ver si aprendes a patinar Uy, que no, trucaste tú Toma Mira, mira como doy vueltas Gané No, trucaste Que no, a ver, ¿quién es la revancha de aquí Al parque, al parque de patinaje? Pues venga, vamos Mira, 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 mira Toma, pam Trucaste tú, es que yo lo sé Esas ruedas no las veo muy normales ¿Cómo que muy normales? Si son las mismas tuyas, se ven que son verdes Solo que yo les decía patinaje y tú no Porque tú eres una noob, mira esto, mira esto Pum, superbrinco No, no puedes, superbrinco Malísima Malísima tú que llegaste de último Mira, mira A ver, muéstrame Es que mi patineta es mucho más rápida que la tuya Pero puedo Mira que profesional soy ¿Eres capaz? A ver, ¿qué cosa? Todo está aquí arriba Claro que soy capaz Pero es que ahorita acabo de almorzar, Cata Y estoy muy pesado, ¿sabes? No es lo que tú digas Pero tengo una idea Cata, ven, vamos a observar El barquito que hay aquí Ven, ven, ven Y ya que estamos de día, de extremo ¿Sabes? Vamos a nadar hasta allá El que primero llegue Está prohibido nadar Pero voy a nadar yo, ¿eh? A la una Voy a nadar yo también ¿Y qué? ¿Qué? ¿Se están nadando con la patineta? ¡Arrito! Yo he llegado muchísimo más rápido que tú Pues claro Porque tú ibas con turbo Te ibas tirando pedos en la patineta Y eso te impulsaba ¿Cuál? ¡Cochelo! ¡Ay, mira lo que hay aquí! Una caña de pescar ¡Oh, una caña de pescar! Vamos a ver si puedo pescar el amor ¡Toma! No, Nacho, eso no funciona ¿Y cómo se tira la caña? Eh, pues la lanzas ¿Qué? Y se queda como rara Pero ¿cómo que la lanzas, Cata? ¡Obvio que hay que lanzarla! Si te estoy preguntando ¿Cómo se tira la caña? ¿Pero cómo? ¿Por qué se me quedó la caña? ¿Qué le está pasando? No sé Pero mejor dejemos la caña ahí, Cata ¡No! Dejemos la caña ahí ¡Suéltala! ¡No puedo! ¿Cómo que no? La caña me domina ¿Cómo que la caña te domina? Cata, anuncia Deja la caña quieta Y hablando de todo esto Llegué al skate y todo Y no me has dicho ¿Para qué me has citado aquí? ¿Para qué querías verme en el skate? ¡Juancho! Venía a ganar de pasar un rato contigo Pero como es mentiroso Como tramposo ¿Pero tramposo por qué? Si he llegado a la hora que me has dicho Y en el BMX Primero llegué en mi bicicleta Y luego en mi patineta ¡Mirnos, Juan! Yo tenía ganas de pasar un momento especial ¿Sabes? Un momento especial Oye, Cata ¿Y de quién es este barco? Que estamos aquí montados No tengo ni idea ¿Y por qué agarraste una Coca-Cola? Pues ahí estaba Tienes razón ¡No! ¡Que se ponga frío! Caliente será, ¿no? Exacto Oye, está increíble ¡Llegó el dueño! ¡Llegó el dueño! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi saltar! ¡Ay! ¡Alzúmate! ¿Eh? ¿Hola? Pues no, creo que no ¿Viene ahí? Pues creo que no lo vi Era como un enanito muy raro, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡No! ¡No! ¡Pero vámonos para el otro lado! ¡Que es el dueño! ¡Corre, corre! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Qué loca está! ¡Por el que le robamos un refresco! ¡Exacto! ¡Le robamos un Coca-Cola fría! No puede ser, Catanuncia Pero... Si te digo algo Ay, Caminar está muy cansado Y hace mucho sol ¡Míralo! ¡Está! ¡Míralo! ¡Míralo aquí! ¡Ese sol está radiando calor! ¿Y qué calor está haciendo, Catanuncia? ¿Sabes qué? ¡El refresco ya se evaporó! El mío también Pero ¿sabes qué me recuerda a esta época tan calurosa? ¿Qué? Tú ya sabes que es de vainilla Es una bola ¿Y es delicioso? ¡No! ¡Helado de vainilla! ¡Y de fresa! ¡Y de chocolate! ¡Y de tres bolitas! ¡Vamos, entonces! ¡Vamos, entonces, mancho! ¡Tenemos que pillar el helado! ¿Sero que se acaba? No sé ¡Porque todo el mundo lo ha sido bueno! ¡La heladería es más peligro! Pues claro Con este calorzote que está haciendo Todo el mundo está cogiendo helado Así que corre Corre, 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 corre Corre sin parar No podemos quedarnos sin nuestro helado Imagínate pasar toda esta noche Con tanta calor sin nuestro helado No sé Pero madre santa Correr a 56 grados ¿Qué está haciendo? Está pasando factura Están quedando los pies al suelo Ya he perdido 4 kilos Ya casi no te ves tan gorda, Cata ¡Cállete! Ah, ah, perdón Perdón, perdón O sea, sigues siendo gorda Pero no ¿Eh? O sea, es que gorda estás Pero ya no tanto, ¿sabes? Eh, bueno, no Perdón, creo que no tuve que decirlo así O sea, gordita estás O sea, no gorda gorda de gorda Sino que rellenita ¿Sabes? Mejor vamos a comer el helado, ¿no? Pero no hay nadie atendiendo Es una tortura Atiendan No nos dejen ese helado Por favor ¿Y puedo pedir el que yo quiera? Sí No me digas, Cata Anuncia Pero tienes que pagar ¿Qué? Si no me paga Yo no te sirvo nada, ¿eh? Pero Cata Anuncia ¿Cómo que...? Me voy ¡Págame! ¡Págame! Pero ¿cómo te voy a pagar? Si quieres te doy la Coca-Cola Esa que se me evaporó ¡Págame! Cata Anuncia Me invitaste a salir Y no me pagas nada Me largo ¡Que me pagues! Adiós ¡Papá, me paga! ¡Policía! Pero si no agarra Ni siquiera el helado ¡Policía! Ay, Cata Anuncia ¿Sabes qué? Me gusta tu forma de ser Tu humor que tienes ¿Sabes? Como un humor de imbécil Pero humor A ver ¿Nunca vas a encontrar a alguien También es verdad? A ver Dame uno de chocolate Y tres de vainilla A ver A ver A ver Pero están buenísimos Pero aún yo no entiendo ¿Por qué me has citado así? Toda misteriosa ¿Sentarme contigo? ¿Pero para qué? Ok Está muy bueno el helado A ver Está muy bueno el helado Está Que está muy bueno el helado Pero ¿Por qué? Pero ¿Por qué te sienta a mi lado? Parecemos pareja romántica ¿Te voy a enredar con el oso este? Que no, Cata Anuncia Los amigos se sientan al frente Uno al frente Y otro al frente también Las parejas se sientan al lado Para darse la manito ¿Eh? Es que Comer el helado Me da mucho Mucho lío ¿Ah? Y yo Quiero estar cerca de ti Para no tener tanto frío ¿Cómo? ¿Te entiendes? No Sí Te entiendo Es complicado ¿Sabes? Uno llega Ah, sí A nosotros Sí Y quizás A nosotros Pero en verdad sí Sí Súper complicadísimo Yo la verdad es que No entiendo muchas veces Qué pasa Sí Es Estás rara, ¿eh? Sí Pero bueno Es lo que hay ¿Pero qué me quieres decir, Cata? No lo quiero decir De que Me agrada estar contigo ¿Ah? Y a veces Y miro a los ojos Y se reflejan los míos ¿Por qué? Porque soy calvo, ¿verdad? Imbécil ¿Cómo que sí? Me largo, ¿eh? No Entonces, Wancho Tú y yo No sé Piénsalo Eh Me voy, ¿eh? No te lo sé ¿Cómo que tú y yo? Piénsalo ¿Pero pensar qué? No sé Comiendo helado Mira, lo que me tengas que decir Dímelo ya Porque me tengo que ir Esta tarde Pero ya, Wancho Ya te lo voy a decir ¿Quieres que te lo diga? Dímelo ¿Te lo digo? Sí, dímelo Te lo digo, ¿eh? Oye, ¿por qué te acercas tanto? Sí, dímelo ¿Qué? 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 ¿Y no me dijo? ¿Qué era lo que me tenía que decir? No entiendo Oh, Dios mío Oh, Dios mío Pero Solo me dio un beso Y salió corriendo Pero No entendí nada, chicos No entendí nada De lo que me quería decir Lo trataba de decir Ya Sé que ya me voy a mi casa No estoy entendiendo nada Si ustedes entienden ¿Qué pasó? Deja acá abajo En la descripción Bueno, en los comentarios Un comentario Diciendo qué pasó Porque yo no le entendí Soy un hombre Y no entiendo Las mujeres Es muy difícil Creo que quería ser mi novia O algo así Pero yo no le entendí Hasta quito su casa En Roadhaven Lo que me gustaría Mudar a otra ciudad Y solo me está dando Un besito a despedida Porque se va Cata Te lo juro Que te contaré Sea donde estés Cata anuncia Señor Se lo juro Que yo No me manté En su barco ¡Ahí viene el de la Coca-Cola! ¡Cora! Te encontré, Cata Hola Que viene el de la Coca-Cola ¡Corre, corre! ¡Ahí viene el de la Coca-Cola! 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 ¡S Beef!